¿Cómo están? En esta acción queremos saludar a Vicente Renato Bravo. Así es, agradecerle solamente por todo el apoyo, por toda la buena onda a la movida ranchera. Y bueno, le invitamos a toda la gente a seguir sus videos de la movida ranchera como Vicente Renato Bravo. Así que vaya un saludo para él y para su familia en este 2020. De parte de los Flores... ¡Y a los Cielos y Cachurras! ¡Hola, vamos! ¡Aguas a fiar!